¿En qué momento FIFA empezó a ser más real que la propia realidad? Pues muy atento porque esto es alucinante. Mira cómo se mueven las físicas de los dedos de los porteros, por ejemplo, cuando hacen una parada. Y no solo eso, mira el tobillo de este jugador, cómo cede al parar el balón. De verdad, esto ya es el nivel de detalles de locos. Además, si le das un balonazo fuerte, se queja, mira. Este tráiler de FIFA 23 tiene algo muy particular, a ver si te das cuenta. Es algo que quizá solo notaréis los que estéis habituados a jugar a este juego a diario. O quizá los que sois más fanáticos de este deporte, del fútbol. ¿Has notado el cambio? Pues no, esto no es FIFA 23. Esto es FIFA 16. Hay un aspecto de FIFA 23 que me ha gustado mucho. Y creo que le da mucho realismo, sobre todo, a los partidos femeninos. Aquí lo estáis viendo. EA ha utilizado su Motion Capture para darle más realismo a estos movimientos de estas chicas y que se diferencie claramente con los movimientos de los equipos masculinos. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Muchacho, ¿te has enterado de que ahora al FIFA 23 se le mueven los deditos al portero? ¿Qué me dices? ¡Qué realismo! Sí, pero mira arriba, mira arriba. No solo los deditos, las tobillas también. ¡Madre mía! Esto es un avance revolucionario. Voy corriendo a reservármelo. ¡Hostia! Pues resérvame a mi tres.